La campaña Dar UCM es una iniciativa que nació para cubrir parte de las necesidades que tiene hoy día nuestra comunidad universitaria que no es cubierta por los beneficios que tradicionalmente es cubierta por parte del Estado sino que es una colaboración hacia nuestros estudiantes para poder salir adelante y apoyar su carrera universitaria con necesidades que hoy día no son cubiertas. Esta campaña permite generar becas de manutención, becas de movilidad internacional para los estudiantes que buscan alguna experiencia en el extranjero y mejoran su capital cultural y además becas para el programa de talento semilla que potencia las habilidades de estudiantes de licencia media en actividades dentro de la universidad para posteriormente egresar de cuarto medio y poder capitalizar esas experiencias y esas habilidades en la vía universitaria. Contamos con todos ustedes para poder lograr esta campaña que parte ahora esta semana y se extiende hasta mediados de noviembre. Nos dirigimos a ustedes para solicitarles su apoyo para que nos ayuden a cumplir juntos a ustedes esta misión que es propia a la Universidad Católica del Maule queriendo llegar a sectores que han tenido menos oportunidades para el acceso a una educación que les permita desplegar sus vidas. Contamos con su apoyo, estamos seguros que juntos podremos hacer mucho más. Les agradecemos su colaboración, así como muchos estudiantes nuestros y exalumnos han sido beneficiados y apoyados por distintas campañas de la universidad y distintos beneficios, esperamos que también colabores y puedas sumarte a este apoyo que le hacemos a nuestros estudiantes.